Ah, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ay! Mis ojos. ¿Eh? No me llamo Henry, me llamo Yo-Yo. ¿Qué? ¿Estoy? Oye, señor, no me sé de cómo estás. ¡Ah! Tú sí te entiendes, mejor me callo. Oh, ¿una mujer? ¿Qué tengo que hacer para escapar aquí? Mejor me hago un muerto. ¿Eso? Es una buena idea. Mejor... Mejor me escorro por el diente. oh bueno tengo ojos mejor este mejor este ayúdame ayúdame ¡Sáquenme de aquí! Mejor no juega una buena idea. Mejor está. ¿Qué es esta mortería? Voy a pintar esta ya. ¡Ay! ¡Munda madre! Es una cámara de... Bueno. Yo creo que no juega una buena idea. Mejor está. ¿Esto qué hace? ¡Uh! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Uh! ¡Un celular! Voy a llamar al decodado. No, me llamo Henry. Me llamo ya. Sí, estamos en un especial. Quiero que vayas por mí. Sí, por favor. Sí, necesito que se me escapa la capa. Estoy aquí por el vistal, por Dios. Así que no me vas a ayudar. Pneumonios. Bueno. Tengo que hacerlo por mi madre. ¡Córrenos! ¡Toma! Este... Adiós, berrico. Bueno. Listo, ya lo hice. Vamos, por favor, atacá. Éxeme. Este. Creo que me ayude. Tengo la plana perfecta. Este es el plan perfecto. ¿Qué? ¡Hijo! Mejor no juego una buena idea. Mejor la linterna. ¡Me disto a mí! Oh, no. Yo creo que es el cohete. El cohete pequeño. Oh. Oh. Guardia por ahí. Otro guardia. Mejor me corro por ahí, ya. Frente. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No! ¡No me lo lleve! Mejor. ¡Adelante! ¡Puja a él! Listo. Vamos. ¿Eh? ¡Oh, joder! ¿Es en serio? ¡Oh, joder! ¿Cómo lo voy a ir a hacer y qué? ¡Toma! ¡Quédale, un perro! ¡Ayúdame! Tú no vas a intentar ganar. ¡Ganamos! ¡Gracias! Por rescatarme. No te conozco, pero ¡Gracias! Ya voy a ir a mi casita para hacer un nuevo video. ¡Excel! Gracias por ver el video.